Sección 4. El concepto de función forma parte de lo que se denomina fundamentos de la matemática, pues, directa o indirectamente, está presente en todos los modelos matemáticos que se elaboran para la solución de los problemas reales. Históricamente, este concepto apareció en 1755 en los Fundamentos del Cálculo Diferencial del Matemático Suizo, Leonardo Euler, quien escribió, Si algunas cantidades dependen de otras cantidades, de manera que, si las segundas cambian cuando las primeras lo hacen, entonces, las primeras son llamadas funciones de las segundas. Más tarde, en 1797, Silvestre François Lacroix afirmó, Toda cantidad cuyo valor depende de una o más cantidades es llamada función de esas cantidades. A lo largo del siglo XIX e inicios del XX, se presentaron controversias sobre la definición adecuada para la función. Aunque las diferencias sobre su fundamento último no fueron subsanadas en su totalidad, se estableció un acuerdo general del concepto de función, siguiendo la definición acuñada en 1923 por el matemático francés Édouard Gorsad. Se dice que Y es una función de X. Si a cada valor de X le corresponde un solo valor de Y, esta correspondencia se expresa a través de la ecuación Y es igual a F de X. Finalmente, con el desarrollo de la teoría de los conjuntos durante el siglo XX y su utilización cada vez más frecuente en la enseñanza de la matemática en escuelas y colegios, se acuñó la siguiente definición de función que permanece vigente hasta la actualidad. F es una función sí y solo sí. F es una relación tal que, si los pares ordenados XY y XZ pertenecen a F, entonces necesariamente Y es igual a Z. Esta cuarta sección del curso de matemáticas consta de tres subsecciones. En la primera abordarás dicho concepto desde un punto de vista intuitivo, mediante ejemplos sencillos y explicaciones detalladas que te permitirán comprender su significado, su notación, su lenguaje correcto y sus componentes. La segunda subsección está dedicada a los conceptos de relación y correspondencia, utilizados dentro del enfoque intuitivo de función. Asimismo, te propone ejercicios en torno a los conceptos de par ordenado y producto cartesiano. Finalmente, a fin de abordar problemas simples de la realidad, la tercera subsección está dedicada a una de las clases de funciones más elementales, la función guía. Aprovecha de los recursos que te ofrecemos y recuerda, para aprobar esta sección, debes resolver el cuestionario final con una calificación mínima de 70 sobre 100. ¡Adelante!